Mano, por favor, para que me estoy enmejando. No me espera, ya está un día hasta que me hace un film. Oye, además de que es un papelón para darme a la hora de día. Mano, ¿qué tiene que ver que sea de día o que sea de noche? Aunque, con la finca que tú tienes capaz que le saca un cojón de eres. ¿Qué tiene que ver eso con que sea de día o de noche? ¿Qué pasa si te sale un chorrito? Cállate, cállate, cállate. Está bien, estoy en trat de corrido. Ok, bueno, gracias. Gracias. Es una bícica pequeña. No hay problema obligado. Una pregunta. ¿Dos puntos ustedes tienen? Siete. Nueve puntos porque le vas a apuntar. No, le he puesto un punto a que Pancho nunca llegó al baño y se me lo siga. En verdad me falta un punto para llegar a dos diez, pero no se va a meter encima. Aplausos. Rach eller PEmail. No, no lo he recibido. Eso Logan gebe lo escrí. Y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey No puedo creer que te veas encima No, son dos malos, ¿qué te ha pasado? Bueno, si, la última vez que me pasó, yo estaba chupando las pretas mamita La verdad, pero yo no puedo creer, es que el sabor ya va a los 10 puntos Uy, en verdad Yo creo que buscáis la botella, vengo ahora Cabrón Pero en verdad, si me sabe lo que le salió a Michael la última vez Mamá, no en verdad, si le sale eso, estás bien apretado Michael ha sido el mismo de ese día Es que imagínatelo él, es que es bien proper Ponte el lugar de él Macho, estaban hablando de lo que tuve que hacer la última vez, ¿verdad? No Chumano, habíamos quedado que no íbamos a hablar más nada de eso Pero Samuel, mira lo que tengo aquí Vamos a ver qué le sale a nuestro querido amigo Palito Uff, me libré de la apuesta Mano, eso no se vale Lo dice el papel Mano, yo he dicho que eso no se valía ¿Tú nunca dijiste eso? Claro que sí, no se acuerdan Mano, no se vale que sería este perro, ¿eh? Mano, yo creo que lo que vamos a hacer ahora Pues nada, porque ya aquí salió lo que tengo que hacer No, ¿cómo que nada? Mano, eso no es así Marco a él la jueza y le toca decir qué vamos a hacer Verdad, no es por joderte, pero tienes razón O sea, hay un crical Y va a ver lo que dimos algo para resolver estos cricales Pero no acuerdo qué ¿Qué día fue eso? Eso no fue el día que jugamos con monja ¿Qué era? Cabrón, vamos a janguear Mano, tú no te cagas, jangueamos ayer Enveja que estoy meñado Dale, dale, cuídate No, man, a mí me llamar a esa opula, a ver Dale Ay, ya te la quitaste A ver, coge el pote de chocolate ahora Mira, yo te llamo ahora, niña Mira, me está llamando un palo Dale, no llamo ahora What's up, motherfucker Oh, mala mía, es que no cogí la otra llamada What's up, motherfucker Estaba pompeado, tú dices Nada, viste, normal, aunque estaba hablando con Gaya Hola, de noche, te di el número Sí, ayer cuando te fuiste alante, me jaló por un brazo y me lo dio Ya, no te leo, lechumano, siempre le pasan esas cosas You know me Ven y no te la viva Mira, este, Pancho me llamó que quieres janguear Pero en verdad, yo no quiero hacer nada Ya, Luis, este, no se cansa En verdad, yo no janguearía, pero tampoco me quiero quedar en casa Si quieres, déjame llamar a Fluffy a ver qué lo hace Dale Hello Pancho quiere janguear No, mano, ¿cómo se cansa? No, mano, pero hablé con Marco y en verdad nos apuntamos para hacer algo en baja ¿Te apunta? Dale Ah, pues dale, pues mira, quédate en línea para entonces llamarlo los dos ahora y planificamos lo que vamos a hacer Dale No, no, no ¿No van a janguear, verdad? Yo quiero pinza, mano Siempre cabrón, pero son mis comidas No, en verdad, en verdad vamos a comprar Yo les llamo, yo les llamo, hombre, yo quisiera como una pisila, facho, de pepperoni y la otra porque como la donde esta llama, llama, llama gringo la otra gringo para llámate, yo creo que debe ir con en verdad, bacon, en verdad en verdad como uno de hecho a ver vas tu de ahí ahora yo mano en verdad estoy cansado de ganar en dominio para jugar otra cosa mano yo tengo una botella de tequila ahí se jodió el hangel light tiene una botella de tequila ahí mano lo entendiste, parate para que escuche si mano, me lo trajo mi abuela de México podemos jugar moña oh brega en verdad yo juego lo que sea, porque no es a dominio mano pero que son moñas lo que sea lo que sea lo que sea no 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 ah Pick on somebody your own size and fuck around, get killed, but not like the kilt above the knees BB, we'll plant you nigga like Caesar, fertilizer for the trees Emergency vehicle, last thing speeding from the seam Nigga, take one for the team, now he bleeding from the spleen Stay so fresh and oh, so motherfucking clean No blood spatter or ever, there's long distance with a beam We come in peace with some of y'all niggas coming pre-gluttons Fucking up the gang like ice, heroin or speed Slow down nigga Speed it up like Ballad of Ricky Bobby, boy go fast Not a hobby, this my life, you disrespect it, that's your ass Ask one half of the outcast, return like ghost of Christmas past It's the son of Chico Dusty, must be where Savannah band Had to go to church on Sunday with great grandma and granddad Told me always follow Jesus when the grass didn't have a path If I ever fell in straight then God would get me back on track Didn't say that Rico, Ray, and Pat was getting with me every stank Oh he still got a chance out I got the first shot from there Tired to get a shot, wake up the world He really is broke out Shit, kibble You have a shot You already got a shot, I do Kibbear? book Y yo te doy Ya, tú puedes Yo voy a ti Yo voy a ti Yo voy Yo voy Cabrón, no vacile Tira Cabrón Cabrón, tú Jajaja Está fuerte, tengo una apuesta No te vas a botella Pancho, no te vas a botella Y ahora, cabrón Esto te queda Si Lofi chonquea Te lo tienes que dar Cabrón, yo confío Lofi, si no chonquea Tú te vas a... Si no chonquea, yo me lo veo Tiene que chonquear en menos de 10 segundos Si no chonquea en menos de 10 segundos No, 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 esa porquería Ah, dale Está bien si chonquea Yo me lo veo Ok, ok Dale, dale, dale Te lo tienes que dar Cabrón, dale Toma Te lo tienes que dar Macho Madre, vamos a hacer un juego Que apostamos cosas y ganamos cosas, cabrón No me parece No me parece ¿Verdad? No me parece No me parece Estas bien, Flopi Mucho malo lo que le pasó a este No me aporté con él que si tu chonqueasa lo tenía que dar Acertó y me iba a morar No, no, no Porque no hacemos un sistema de apostar De apostar y perder cosas Oye, atrependida idea Cabrón, pero eso fue lo que yo te dije ahorita Nooo, no te dije eso Tú dijiste algo de ganar cosas Él dijo de perder cosas No es lo mismo Ya, ¿sabes lo que podemos hacer? ¿Qué? Podemos hacer algo que ganamos puntos Nooo, Flopi dijo que de perder cosas Nooo, pero es que mientras ganas puntos Vas perdiendo Ah Ok El que pierda El que pierda El que pierda ¿Cabrón? Bueno Es que llegue a 10 Cabrón, 10 10 apuestas Si, a 10 apuestas Nooo, 10 puntos Pues podemos hacer las apuestas de 2 puntos Es verdad, es verdad Cabrón, Flopi Me gusta como piensas, cabrón A mí me gusta, me gusta Cabrón, pues entonces El que pierde la apuesta Pues se gara a 2 puntos Exacto O sea, va ganando puntos El que más puntos tiene va perdiendo ¡Exacto! ¡Wuuh! ¡Acto! ¡Si! 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 Oye, pero, ¿y qué getos vamos a hacer? Pues, poco Fácil Mira, cada uno coge Y escribe 3 getos en un papel Y los ponemos en algún sitio Y cuando alguien pierde Saca un papel Y ese es el geto Excelente ¡Excelente! Cabrón Pues, pues el objeto es la botella Uuuuuh Cabrón Así no perdamos de este día, mano Pepe Mano, pero ¿Qué va a pasar que vamos a acabar los retos, cabrón? Vamos a ser morón El que... El que saca un reto es un morón nuevo Cabrón, estás bien bestia hoy Eres un morón Cabrón, pues ¿sabes qué? Me va de madre A ese pa'l carajo, cabrón Me va a llevar la botella, pendejo No... 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 La más víctima, verdad Ay, ya, la más víctima Acho Mira, vamos a escribir los getos Dale, dale ¡Hacho! ¡Hacho! Busca papeles, por favor ¡Vete más carajo! Y te traes la botella Y vamos a ver la tonta Te la hacerte la de puta Vamos, hay que escribir Bueno, escribir lo que sea Pero, ¿viste? Acuérdate No escribes algo tan sobrao porque te puede salir el papel a ti Sí Oye, y una pregunta ¿Quién se lleva la botella? Pues... Fácil, loco El último que pierde O sea, tiene que hacer reto Pues se la llevaba a su casa Y siempre la tiene que llevar a todos lados Porque uno nunca sabe cuándo hay quien tiene que perder una puesta Ahora hacemos eso Oye, ¿y qué pasa si hay un crical? ¿Cómo es un crical? Un cerro, la puesta, los retos, que no estemos de acuerdo con algo Pfff... Puede ser fácil Si algún día pasa un crical El que se quede con la botella será el custodio ¿Y cómo se llamará? Pfff... Se llamará... La jueza El propondrá una solución Y se irá a votación Pero somos cuatro, habría un empate Pfff... No habría un empate Porque el voto del custodio es que la jueza contará por dos ¿Por dos? Pfff... Sí, por dos ¿Cuánto tiempo tienen para cumplir el reto? Pfff... Tendrán tres días para cumplir el reto ¿Y si no lo cumplen? Pfff... Si no lo cumplen serán sometidos al juego de... RISK ¿Qué es RISK? Pfff... RISK Es un juego que consiste en un jugador, una mesa, tres niveles y un nivel legendario Nivel 1 El jugador será... Penetrado por un duro Si logra resistir, pasará al nivel 2 Y será penetrado por un gabario Si logra resistir, pasará al nivel 3 Y será penetrado por un duro Y si logra resistir, pasará al nivel legendario Y será penetrado por... PANCHO Y si PANCHO es el que lo cumple Si PANCHO no cumple, será penetrado por el mismo ¿Y con qué vamos a apoyar las apuestas? Las apuestas se sellarán con un saludo ¿Qué saludo? Con... No sé, cabrón Cabrón, esto es una mierda Bueno, no se vale que se arreglaste el reto, ¿ok? Cabrón, pues... No sé, me la lo sé Mucho que mierda Mucho como vamos a hacer el saludo a Obama Dale, dale, vamos a hacerlo ahora No sé, cabrón No sé, cabrón Sorry, cabrón No sé, cabrón Tranquilar Su Base Iborrón no la abuelo, nade, sale no la mano, esta el ladrón la mano en un barrio, usted le pide a ver da, dale no sale, no ha fluido es que, ustedes tienen un problema bien grande y es que ustedes no pueden forzar un saludo un saludo tiene que venirte del corazón, del interior y se viste del chakra loco flupi, párate Tienes que dejar que fluya las cosas. Profi, cierra los ojos. Pasa el saludo conmigo. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Pero Pancho dijo eso en verdad. Viste, te lo dije. Bueno, Lila es cabrón. Pero me queda de otra. Me queda de otra que es como la jueza. Cabrón. Este... Te gusta el nombre, lo sabe. Entonces, ¿qué propones? Que tengas que coger otro papel. Quienes votan a favor. Yo soy Fluffy, aprobó este mensaje. Otro papel. Cabrones. Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono, mi reina Y sin nadie que... Gracias. 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 ¡Qué se veía! ¡Qué mierda, Saúl! ¡Qué mierda, Saúl! ¡Qué mierda, Saúl! ¡Para cá las luces! ¡Qué mierda, Saúl! Saúl, acá hace el objeto. Él se creía que se iba a librar al dedo, pero lamentablemente no se libró. Parece que es Hugo Rins que le hicieron un conchote en la cara. ¡Para cálculo! Bueno... Os veo, hasta la próxima. Bueno gente, les quiero dar las gracias, les quiero que siempre den su apoyo, por favor, este es el principio de muchas sorpresas que se van a llevar para esta serie, el Tornado. La primera sorpresa es esta, ya está pedido, estamos empezando, queremos que en los comments nos dejen retos, porque de esos retos en el próximo episodio vamos a escoger uno y es el que se va a sacar de la botella, por favor comenten retos, pónganse grativos en verdad. Entonces el reto ganador lo vamos a utilizar en el próximo episodio, va a salir la botella y lo vamos a hacer, posiblemente se gana una mansión en los créditos y unas varias sorpresas más. Y esas varias sorpresas puede ser una cita con el cast and crew, todos los peleadores se pueden ir a jugar RISK. Ah y la que me quiera dejar su número de teléfono pues me lo deja, yo la llamo y tú de cabeza. Pero ya saben, no se pierdan el próximo episodio de la serie, el Tornado.